1, 2, 1, 2, 3 Llegó el sabor Llegó el sabor Al ritmo de cumbia Cruz a bailar Huevo Y ese es tu cumbia Y así se baila y se goza De los demás grandes De los demás humildes Cumbia Y el buen sabor Cumbia como de cumbia Y se llama La cumbia de las estrellas Para todos seguidores Gracias por su preferencia Cruz bailando Cumbia Hueva Y así suena la música de Isidoro Y su ritmo Toma bien Esto es buena Y es del estilo Y el sabor Hoy no más Y seguimos, seguimos avanzando Con este tema más Una oficina que se pongan a bailar La raza que nos acompaña Vamos a bailar Con ese bonito tema que suena La cumbia de los inmigrantes Suena, dice sí Hoy no más Cumbia Y estiga el sabor Y la cumbia de los inmigrantes Y la cumbia de los inmigrantes Tula Qu zoo Voy a bajar Ziz want a bailar Y es de la cumbia de los inmigrantes Y la cumbia de los inmigrantes Y se suena la música de Isidoro Y su ritmo joven Y se va el tema, señores La mala cumbia, sí señor